Cuando los tienes, o sea, sientes enojo, sientes amor, sientes paciencia. Es lo más bello que puede tener en tu mamá. A ver el que el bebé crece todo dentro de hoy. Es un dolor inexplicable. Te lo tienes en ese momento y sale el bebé y ya. Empiezan a crecer, te empiezan a hacer preguntas. Hay que valorar más a tu mamá porque sabes todo lo que ella ha hecho y lo entiendes. Lo que lo hace una mujer es ser madre. Otra vez te conviertes en niña con tus hijos. Máximo, me siento muy orgullosa. Me siento como una mujer maravillosa. Es mi vida, mi hija. Es mi vida. Mi segundo hijo fue una emoción hermosa porque lo tuve de mi corazón. La experiencia más bonita es la primera vez que me he hecho mamá. Maravillosa, verdad, todas esas son experiencias que no se olviden. Que se me perdió mi hija y yo nada, como loca, buscando denuncio, pero quería que llegara a las puertas y todo. Pues yo soy madre de 10 hijos y me siento muy privilegiada. No sé qué es. Me he divertido más. Mija, deja ahí, va a ver. No, no, no estén agrando a tus hijos. No, 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 no Gracias.